Tres días por semana llegan hasta la Casa de Cultura Benjamín Duarte para dar sus primeros pasos en las artes plásticas. Aprendí a pintar. ¿Y cuáles son los colores que más te gustan? Colores diferentes, coloridos. Me gusta pintar y hago manualidades con aquí mis amigos y aquí me divierto mucho. Con el acompañamiento de las instructoras de arte combinan el tiempo de ocio veraniego con nuevos saberes. Es una cosa muy buena, muy buena que ha hecho la Casa de Cultura para los niños en el verano. Aparte de que es una opción para el verano, los enseña a dibujar, a hacer muchas cosas y es un tiempo más que pasan los niños en estos talleres. Aplicamos esta experiencia todos los años, todos los años. Nosotros nos dividimos en partes los que tenemos talleres en los meses de julio y otros en el mes de agosto. En el caso mío, este año estoy funcionando en el mes de agosto y el taller que estoy dando es para niños pequeños. Generalmente me gusta trabajar mucho con esa edad, ese grupo etario y estoy dando el taller de técnica mixta. En este caso utilizaría varias técnicas, papel recostado, rasgado, pegado, la crayola, la tempera, los lápices de color y todo lo que aparezca después entre una técnica mixta general. Queremos hacer un trabajo general con todas las técnicas utilizadas en el taller y eso es principalmente en lo que se basa. Son estos talleres una experiencia que desde cada manifestación artística contribuyen a cultivar el arte desde las edades más tempranas. Alien Armas Enríquez, Notisur.